La conocí de compra y disculpa los modales Me puedes ayudar, no sé nada de especiales Y es que en la cajera mi turno estaba llegando Y por yo no estar mirando todos me estaban pasando Le dije no encontro mi celu murmurando Y en el acto sonó en mi bolsillo y dijo exacto El viejo truco que pensaba así que mientras ella pagaba Me encargaba de guardar su contacto Y no es que acaso encontrar una mujer hermosa en estos lugares es escaso Por coincidir no te arrebaso Tú en la Mini Cooper, yo en el Lexus y te cedí el paso Luego de irte no tenía palabras para escribirte Mirando tu foto en WhatsApp sin saber qué decirte Y analizando y cambiando los canales fue cuando Se me ocurre lo que estaba esperando Así lo mido y lo primero que digo cuando le escribo Fue discúlpeme por lo atrevido Hermosa, hablando entre una y otra cosa Quisiera invitarla al concierto de Robbie Rose Ella contesta y en el texto se detesta que quizás este molesta O quizás es la hora en que se acuesta O quizás es que no le gustan los cacos Pero al rato me dice que acepta no por mí Sino por Draco en el concierto Reímos y cantamos, fue nuestra primera cita Nunca voy a olvidar cómo la pasamos No se pueden imaginar una noche tan especial No quería que se acabara y nos fuimos a cenar Ya bebido, pero sin dejarte en el olvido Escuchando tu pasado, lo mucho que habías sufrido Ya en reposo, me siento así dudoso Quien pudiese hacerle daño a algo tan hermoso Hablando y hablando, no sé cómo ni cuándo Pero entre una copa y otra el tiempo pasó volando Y me enamoré de su corazón Y ella de todo lo que él estaba demostrando Y es que yo nunca le hice daño Incapaz de un engaño Mi fiel amiga todos estos años Mi amiga, mi amante, mi dama Todo mi mundo Y dormía al lado derecho de mi cama Del coraje, me gritaba, me apretaba Sin darse cuenta que de solo ver sus ojos Yo brillaba que tuerza Gritando mientras me conversa Y yo tratando siempre de besarla a la fuerza Y luchábamos en la cama y en el piso Era un hechizo Al nivel que le compro una sortija de compromiso Sin pensar en lo que el anillo me había costado Puso el nombre de ella junto al mío Adentro grabado y todo fue en vano Porque nunca iba a pensar que ese verano Llegaría una carta escrita por sus propias manos Sin motivo, diciendo gracias por todo lo vivido Me diste mucho más de lo que había merecido Me llevaste mucho más allá de lo que había sentido Y por cosas del amor y situaciones del descuido Entendiste cosas mías que yo misma ni he entendido Nunca sola, el bolígrafo se descontrola Te escribo recordando aquel día viendo las olas Sentir tenerte fue un alivio Y tu comprensión por todo es algo que te envidio A veces pienso que estoy mal y así todo queda tibio Y por miedo de fallarte opté por el suicidio Hablaba de suicidio pero no entendía nada Yo comencé a llamarle y no cogía mi llamada Raro el sentimiento, mi reacción en el momento Fue montarme en el carro y guía al paso apartamento Llegando a tu casa, la puerta entra abierta Entro y estás en la cama como si estuvieses muerta Recuerda en la escuela haber tomado el curso Pero no recuerdo cómo era pa' cogerte el pulso Sentimientos de una pesadilla Potes vacíos de pastilla y me percato De otra carta en una silla Dentro de la carta el escenario Era algo hereditario Recortando tu vida en el calendario Los dolores, los calambres, la falta de hambre Tenía lupus, cáncer en la sangre Sin poder huir Hice todo pa' vivir Pero ya estaba cansada Y mi amor decidí morir Retrocedo a todos los momentos y me hospedo Yo no soy valiente y te admito Que tengo miedo a dónde iré Y cuando cierren los ojos ya no estaré No sé explicar cómo se siente Que no volveré en el bolsillo del jury amarillo Encontré lo que ocultabas Y hoy muere en mis manos el anillo Y yo mirando su cuerpo sin vida Llegaron los recuerdos que no olvidan Buscando la manera de pensar en cómo Jesucristo mida Cuando el amor es real, pero el suicida Pensamientos que volaban Mientras paramédicos que entraban Me tomé las pastillas que quedaban Y hasta aquí llegó mi vida Seis años de debut y despedida Ahora nos encontraremos Donde Dios decida Donde Dios decida Donde Dios decida Laina Donde Dios decida Donde Dios decida Gracias por ver el video